y que se dice parceritos como vamos todo bien o que continuamos con las misiones de ashera estudios que en el video pasado habíamos hecho desde la 33 hasta la 45 pero nos saltamos algunas misiones por conveniencia para hacer diferentes tutoriales ya que algunas misiones pueden que sean un poco más largas yo creo que esta de kai's memory que vamos a hacer el día de hoy probablemente sea un poco más larga y lo que tenemos que hacer es encontrar el secreto y tomarse un pantallazo con la espada de exorcista que por acá podemos ver que al terminar la misión podemos obtener esto así que como siempre vamos a abrir el enlace de sandbox para poder abrir la experiencia y también quiero aprovechar para comentarles algo sobre este video antes de continuar te quiero invitar a que visites use news.io te voy a dejar enlace en la descripción del video y en el primer comentario vas a encontrar todo sobre los nuevos lanzamientos de juegos también los play to airdrop minteos de nfts y lo más importante que vas a poder obtener recompensas completamente gratis y es que para obtener este trofeo que como había dicho en el video anterior estuve matando al jefe un montón de veces más de 30 veces y resulta que ya me explicaron que esa no era la forma que realmente lo que encontré era un bug y que la forma real para poder hacer esta misión era realmente bajarle la vida al jefe hasta la mitad eso activa un evento como de luna de sangre o una vaina así bueno ya saben que cuando le bajamos la mitad de la vida al jefe se pone de otro color el ambiente y en ese momento empiezan a aparecer los cover clouds de los cuales había que matar 500 será mucho más fácil de lo que yo hice pero pues bueno entonces por si aún no lo han hecho háganlo de la forma fácil que les acabo de explicar ahora si vamos a ir entonces a jugar esto abriendo el enlace de the sandbox para ir directamente a la experiencia ok y para empezar entonces en esta experiencia acabo de ver un letrero que dice que nos acerquemos a ekran algo así para empezar será este men no este no tiene nada que ver creo que tenemos que será este men ok y este es el que nos da entonces el inicio de la misión que venimos a hacer por aquí se nos abre directamente la reja entonces ya podemos pasar y yo entendería que tenemos que hablar con este ángel aunque ya esta misión la habíamos hecho anteriormente esto nos va a transportar a esta zona dice que tenemos que encontrar la llave de esqueleto y regresar al lobby entonces esta parte es de hacer unos saltos bien fastidiosos que ya nos habían colmado la paciencia anteriormente pero creo que ya les tomé un poco más el tiro entonces no debería caerme demasiado y vamos a hacer entonces todos estos maldita sea esperen no me caí del todo uy esperen uy qué buena acabo de buggear el bug ok ok buggeando la buggeación según yo hay que avanzar por esta zona nos van a transportar aquí que es donde vamos a poder encontrar dicha llave a ver si me pego un salto hasta acá sin matarme sin que perdamos un montón de vida y aquí hacia dónde sería para hacer un salto de fema tirar aquí listo que importa no me quito tanta vida aquí atrás vamos a encontrar este esta llave que nos va a abrir esta reja entonces vamos a poder avanzar por aquí donde vamos a encontrar la llave que realmente nos están diciendo para la misión tenemos entonces la esqueletón que ya y a la derecha podemos ver que está la misión a ver si puedo hablar con algún npc por aquí o algo no creo que ya aquí no hay nada más que hacer en teoría según yo deberíamos poder salir de esta zona para regresar al lobby pero cómo se hace vamos a descubrirlo en un momento tal vez acercándose a esta reja pues pues no se abre no hace nada lo otro sería que nos tiremos por aquí que fue lo que hicimos la vez pasada para avanzar en el mapa así es entonces hay que regresar al lobby que yo recuerde al lobby podíamos regresar cuando hablamos con un bicho gigantesco aquí no puedo atacar o si así si hay animación de ataque esto no abre entonces vamos a explorar por aquí a ver que me están atacando pero si si les hago daño yo a ellos o no pues parece que tampoco me están haciendo daño a mí de cualquier forma vámonos de aquí exploremos igual toda la zona a ver qué tiene para ofrecernos este mapa increíblemente perturbador de esa cantidad de ojos con tentáculos esto tampoco abre esta reja vamos a ver yo creo que tenemos que hablar con la cabeza gigante que hablamos el otro día me está chupando vámonos de aquí estos dildos súper flexibles y esto bueno no hace nada por aquí ya anduvimos si no me equivoco otra reja que tampoco abre y esto bueno me estoy estoy cayendo me está chupando la bruja dios bueno lo bueno es que no me está bajando la vida ni nada qué es esto un cadáver muerto y este es un guía creo que creo que no tengo nada más que hacer por aquí entonces en teoría tengo que hablarle con esta cabeza marduk dice que nunca regresaré a no sé qué vergas y que no sé cuántos pero entonces ya volví al lobby según yo a ver al final lo que hice fue entrar en la puerta a esta habitación mejor dicho voy a regresarme un poco para quienes no tengan idea qué fue lo que hice básicamente después de coger la llave del esqueleto yo creería que lo que hay que hacer es entrar aquí porque me di cuenta que acá está el robocito ese ecrán que me habla y entonces por aquí hay algo como un signo de de misión por completar era súper fácil ve y yo perdiendo el tiempo por allá como un idiota aquí está mi pantallazo está súper fácil no entiendo cómo voy a ser tan noob de no haber podido hacer esto vamos al disco vamos al disco de ashara entonces ahora sí a publicar esto y a ver qué otras misiones tengo pendientes estas y la hicimos en el vídeo anterior está también esta nos faltó entonces vamos a hacer directamente esto en el tabler creo que va a estar bastante fácil y vamos a hacerla rápido aunque no sé si ya se habrá vencido a ver qué fecha tenemos hasta el 26 de julio estamos a 22 al momento que estoy grabando este vídeo así que creo que si lo voy a poder completar espera que me faltó darle aquí play abrir de samba launcher entonces que me dé aquí el botón de travel eso es entonces para esta misión tenemos que dar el material necesario en la tutemo store que las tiendas están por aquí según entiendo entonces debería estar por acá donde ver que se está la tienda aunque supongo que es eso que se encuentra por allá arriba porque aparte es una misión que no he completado hasta el momento correcto tenemos por entonces 160 iron 166 160 de wood eso es algo que ya hemos hecho anteriormente un montón de veces en otras misiones entonces vamos a ir directamente a hacer esto primero con el hacha a completar los 160 esto es bastante esto tarda bastante hacer los 160 de madera y de lo otro pero bueno intentaré hacer lo más pronto posible cortando por supuesto el vídeo para que no sea increíblemente largo ok acabo de recoger el tronquito de madera número 160 entonces ya lo que me queda es salir de aquí para ir por los lingotes que son un poco más fáciles que la madera ya que la madera es un tanto lenta pero para los lingotes podemos simplemente dejar los picos trabajando listo ya completé los 160 iron un poquito más entonces esta misión está re fácil de ir a completarla ya simplemente subir y entregar todo creo que hay que entregarlo de 20 en 20 entonces igual a darle aquí hasta que diga 160 le vamos en 120 160 y esto por aquí también y con eso ya vamos a poder tomar nuestro pantallazo excelente la casita de los gimbos construida con hierro y madera del sudor de mi esfuerzo vamos nuevamente al disco de ashara ya sabemos siempre publicar nuestro pantallazo y creo que aún nos quedan algunas misiones por hacer vamos a ver qué más podemos adelantar hoy hoy esta ya la hicimos esta no tengo idea cómo se hace y creo que nunca ha estado en esta experiencia de tom monster chef así que vamos a ver de qué se trata porque primera vez que la voy a jugar según lo que dice por aquí tenemos que ganar nuestra primer batalla culinaria y tomar un pantallazo vamos a ver cómo se ve la victoria de la pantalla culinaria pues no sé aquí veo score 220 score 120 supongo que estando dentro de la experiencia me podré guiar un poco más así que pues bueno ya que estamos aquí adentro a ver qué será lo que tenemos que hacer por lo que veo es un especie side scroller o algo así bueno al menos caerme al agua no me hace daño y nos transportaron aquí y fireball entrar al matchmaking rune y empezar la aventura entonces estoy en el matchmaking rune aparentemente exploremos a ver qué hay para hacer por aquí que supone que tengo que hacer pisarle la lengua esta cosa o que aunque por aquí un npc con el que hablo yo sí decía que algo estaba raro entonces me tiro por aquí un tremendo viaje y aquí es donde empieza entonces nuestra aventura nuestra batalla culinaria supongo que hay que alimentar el bicho ese pero qué hago ok acá hay cosas pero es que ahí no me deja ver y qué hago con la trampa que hago que hago con las cosas no entiendo ok dice que tengo que tomar una trampa y capturar un tiny algo bueno aprovechando que por acá y camino entonces supongo que tiene que ser por aquí habría atrapado algo pues aparentemente sí entonces ahora lo tengo que cocinar por aquí muy bien estamos cocinando algo un bichito hay una especie de pollo será que hay que ir por más no dice algo de emplatar el bicho emplatar el bicho cocinado tengo que obtenerlo aquí o cómo se hace estoy confundido sigamos los indicativos que dice por acá yo creo que tengo que ir más por estos a no no hay que ir por más por de sus bichos hay que venir aquí cerca de este monstruo y que se supone que logré todavía me puntaje dice cero y me quedan tres minutos será que tengo que ir por más pollos de esos eso es lo que estoy pensando así que voy a coger otra trampa y la pongo a ver puedo este pollo pues aquí ya llevo un pollo muerto entonces vamos a ponerlo en otra mesa a ver si por aquí a por lo que veo hay dos tipos de bichos que puedo poner siempre tengo que llevar la trampa o que vamos a ver que según yo estos también deberían poder capturarse y sí pero no me lo puedo llevar si ya si me lo puede llevar entonces de estos lo pongo aquí y luego que luego que señores luego que hago será que tengo que llenar todos los platos de bichos a ver si me acerco a este ok aquí se cocina y aquí también voy a ir por otro de esos topos verdad no sé bien que estoy haciendo y de hecho no he hecho ni un solo punto eso es algo extraño si no he hecho ni un solo punto es que probablemente no lo estoy haciendo bien pero pongamos esto aquí a cocinar y no se cocina lo solté en el aire ok este se pone por aquí aparentemente y esto que esto aquí ya no me deja hacer nada y este men que es lo que quiere de carajo no creo que se me quemó el pollo o algo ok se me acabó el tiempo y perdí pero estuve explorando y ya más o menos entendí qué es lo que hay que hacer entonces vamos a intentarlo nuevamente hay que venir por acá y dónde está la bicha con la que había que hablar para poder bajar ok ya apareció ahora sí puedo hablar entonces bajamos a la zona en la que se hace la misión lo primero que tenemos que hacer es activarla supongo vamos por la trampa y entonces pongo trampa un pollo vamos por otra trampa y ponemos trampa a otro pollo y me llevo este pollo que lo voy a poner a cocinar se creó donde quedó aquí ahí ya está después de que se hizo entonces lo paso aquí a cocinar mientras se cocina puedo ir por el otro que mate pero también debería llevarme otra trampa para capturar otro así porque creo que voy a necesitar 3 entonces lo pongo primero aquí esto antes de que se queme lo debo recoger y lo traigo aquí que no era eso lo que tenía que hacer estoy haciendo donde lo entrego oh dios ok creo que algo avance por ahí este lo ponemos aquí entonces a cocinar mientras voy por otra trampa vamos a ponerla aquí y aquí ya tengo otro pollo de estos muertos entonces lo vengo y lo traigo aquí a la picadora cuantos pollos tengo aquí tengo las picadoras funcionando aquí tengo un pollo asado según yo los tengo que traer por aquí a que ahí está dos de esos este por acá entonces a ver si lo puedo recoger listo entonces lo paso al asador no tengo nada en el asador esto porque se queda picando aquí para siempre no entiendo un momento ahí está el pollo picado lo pasamos al asador entonces creo que me falta de los otros bichos vamos a ponerle trampa el otro bicho de estos nos llevamos el bicho muertajo y creo que esto también hay que pasarlo por la picadora primero luego este ya está asado lo traemos a una mesa ya completamos eso y sigo sin tener puntos pero tengo este bicho aquí asándose que no sé por qué no se termina de asar y aquí hay algo raro porque se puso rojo que este lo pasamos aquí al asador voy a ir por otro de esos creo que me faltan de esos y creo que tenía otro listo ahí para recoger entonces pongamos esta trampa aquí recogemos este si se le da la gana dejarse recoger ahí está entonces lo llevamos rapidito rapidito a la picadora creo que es o hay que ponerlo más acá ahí está entonces esto no sé por qué no lo puedo recoger aquí si puede recoger algo lo puedo poner en este asador aparentemente si esto ya se asó de hecho creo que se quemó entonces si se quema creo que hay que botarlo aquí en este tarro y este antes de que se me queme también supongo que este lo puedo poner aquí muy bien pero ahí dice que me faltan son más de esos entonces a ver este nada si no lo puedo mover hay que ir por más de esos ratatopos entonces supongo que eso es lo que más me hace falta acá tengo ya uno muerto se me olvidó traer trampa para adelantar un poco que un minuto y medio no sé bien si estoy ganando la partida o no pongámoslo a picar aquí estoy igual ya no lo puede mover más según yo esto ya lo puedo mover y donde lo pongo lo puse allí esté aquí de hecho creo que lo duplique o algo así a ver se están asando o no los veo como muy quietos y por acá faltan más cosas por hacer espere este sí se está asando no esto creo que ya está listo a ver si se pone aquí sí 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 y el otro este a espere es a ponerlo acá en el asador y coger este y traerlo por acá completo 3 muy bien este mientras se asa yo creo que voy a ir por otro de esos ratatopos le pongo aquí la trampa y esto que me puedo robar unos huevos o que tendré que ponerle la trampa para llevarme unos huevos o algo tal vez así se hace el pollo que está más arriba esto lo pongo entonces aquí y este que está listo entonces lo llevo acá podría ser este cómo va creo que bien y este se quedó ahí cocinándose para siempre no sé qué está sucediendo pero lo que voy a hacer es intentar ver si funciona por algo están estos bichos aquí no para usar la trampa pero no sirvió de nada pero por aquí estoy viendo que como que hay un muerto si hay un topo de estos muertos entonces vamos rápidamente se me acabó el tiempo ya que verga cómo se gana este juego no no ha ganado nada creo que esta pantalla que aparece aquí es porque nos dan más o menos un minuto para que algún jugador entre y se juega esto en pareja tal vez por eso es que no estoy ganando ok pero según yo se está acumulando la comida de lo que estoy haciendo entonces en teoría puedo completarlo o algo así no sé la verdad es que estoy bastante perdido en esta experiencia es una experiencia muy religiosa a ver este primero hay que pasarlos por la picadora que no entiendes esta picadora porque se quedó ahí infinitamente pero voy a ir por más entonces también baremos con un poco de estos pollos menos mal que son infinitos y siguen y siguen naciendo a ver si la puedo poner aquí o aquí muy bien todavía tengo una tabla de picar pero espere lo pongo en el asador mientras tanto y voy rápidamente por otro a ver si pero ahí de hecho ya había un muerto bueno entonces ahorita venimos por él lo pongo en la picadora luego esta picadora que estaba funcionando alguien se estaba asando aquí de hecho ya hay alguien asándose y en esta parrilla no lo puedo poner y en esta este sí me lo recibió pero entonces veo parrillas que no aunque sí que se está como tardando más de lo que yo pensaba este no me deja ponerlo aquí este sí entonces a ver cómo vamos por acá la picadora esta tiene ese me quemó otro pollo por allá no entiendo por qué se queman esta que está disponible los pollo quemado cierto sí esto como que toca mejor ponerlo acá pero acá veo que hay un pollo asándose entonces puedo esperar pero este ya estuvo listo entonces traigamos para acá no me deja ponerlo ok o no sé pensé que ya estaba pero siguen faltando platos entonces este ya estuvo listo pero no lo recogió ahora sí ya estuvo listo a ver si me deja ponerlo aquí o aquí listo ese ya lleva dos este como va yo creo que ahí se está cocinando alguien digo algo mientras tanto puedo ir tal vez por otro a lo mejor me faltan son topitos de estos se me olvidó que de hecho ya traigo unos cuantos aquí acumulados muertos para llevar entonces a la picadora aquí y el que se está cocinando aquí se quedó cocinándose para siempre no lo puedo recoger no se termina de cocinar ok este ya está listo para el asador vamos por otro de esos rápidamente listo ahí lo traemos entonces para la picadora este ya estuvo cocinado muy bien pero recójalo antes de que se queme listo sirve aquí ok pero sigue faltando sigue faltando y este se quedó cocinando para siempre esta picadora ya terminó entonces al asador muy bien mientras tanto voy por más creo que deben haber todavía aquí no hay no hay cadáveres debía haber traído una trampa estas rápido córrele córrele que lo pone que se lleva el muerto que lo pica que lo asa este asado ya está listo hay rápido antes de que se queme lo puedo poner aquí listo y me falta uno arriba que entonces lo pongo asar aquí veremos a ver según yo entonces aquí ya tres platos tres platos tres platos y aquí falta no sé si si estará bien o los tenía que poner en un orden específico esto ya estuvo entonces no lo pone no lo pone tenía que ser pollo maldición tenía que ser pollo vamos por un pollo rápidamente que me queda un minuto pollito 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 de hecho creo que había un pollo muerto allí sí creo que sí pero igual tenemos tiempo de picarlo ponemos a picar aquí esperemos rápidamente listo ya quedó picado o no listo ahora sí entonces lo ponemos a asar que se hace rápidamente 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 aquí vamos a tener que poner ese pollito una vez que se hace rápido 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 listo según esto ya quedó asado este pollo entonces lo vengo a poner aquí y qué sucede una vez que puse todos los platos no veo que suceda nada qué carajos está pasando cómo se juega esto tengo que hablar con la npc o qué no no me hace nada no puede ser que tenía que hacer este bicho tenía que llevar los platos servidos o qué así maldición no puede ser tenía que llevarle los platos me quedan cuatro segundos rápido esto no no los platos enteros diablos no hice 10 miserables puntos y me traje me traje los platos hechos a ver si puedo hacer más punto de hecho se quedó aquí pegado no voy a poder hablar con el npc bueno de hecho si pude hablar entonces también vamos a poder iniciar aquí la misión y ya inició le puedo dar el plato ok si se lo pude dar eso subieron 220 puntos muy bien y entonces no sé qué sucedió aquí pero en teoría esto sí es el pantallazo que puedo tomar a ver comparando con otras gentes que subieron su pantallazo entonces sí sí es el pantallazo de hecho hice bastantes puntos y entonces ya salimos de esa misión no estuvo tan fácil ni tan difícil solamente era un poco de comprensión de realizarla i i i